Amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y les cuento que el día de hoy estoy así arregladita, maquilladita y producida, como le digo yo, y de rojo, porque el día en que estoy grabando este vídeo es 24 de diciembre. Así que estamos de aquí con toda la actitud navideña. Así que feliz navidad para todos ustedes, feliz navidad para todas sus familias y probablemente cuando suba este vídeo, bueno, ya va a estar un poquito más tarde porque tengan que editarlo, pero esa es la razón por la cual estoy así arregladita y es que les cuento que, bueno, mi 24, mi navidad, va a ser con la familia. Vamos a hacer una comidita familiar, a tomarnos alguito, a escuchar musiquita y listo. Entonces, bueno, si quieren ver la pinta completa, como le digo yo, la pinta es como la forma en que uno está vestido. Si quieren ver el vestido completo, bueno, pues vayan a Instagram que siempre subo foticos ahí, videos y, bueno, un contenido un poco como más cercano del día a día también. Bien, entonces, como estamos en Navidad, el vídeo al que voy a reaccionar es acerca de la Navidad en México. Cómo se lleva a cabo la Navidad, el ambiente navideño se apoderó de México. Así que esto me encanta y quédense hasta el final porque les voy a dar unos saluditos. Así que empecemos. Miren qué belleza hay, escuchen el ambiente, la gente anda tomando sus fotitos. El ambiente navideño sobra, diría yo. Amigos, esto es una maravilla. Miren, aquí pueden ver cómo están todos los postes adornados. Un vestidito sencillito. Miren qué belleza, amigos. Con los tormentos más crueles, a las almas condenados a la muerte. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Emma Tolosa! Ya saben, vayan a su canal, síganlas. ¡Feliz Navidad! Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¡Feliz Navidad! El día de hoy, me vine al centro de la Ciudad de México porque quiero grabar como está adornada la ciudad de Navidad. Y se ve mejor de noche. Es raro que les haga un video de noche. Usualmente no sucede en este canal Pero miren cuánta gente sale de noche, Dios mío Comencemos Miren qué belleza Una belleza Es curioso, ¿no? Porque ya yo les he mostrado esto muchas veces Y yo he venido muchas veces Pero me parece que tiene otra magia Tiene otra aura, tiene otra esencia Venir de noche, ¿verdad? Al menos a mí me lo parece Bueno, vamos camino al Zócalo Porque es ahí donde adornan más Donde ponen toda la decoración Wow, hay muchísima, muchísima gente El día de hoy en la calle Esto lo estoy haciendo un viernes Viernes en la noche Definitivamente se siente ya El ambiente, ¿no? El ambiente de sembrino, de diciembre Se respira en la calle Miren qué belleza Y escuchen el ambiente Qué bien, qué bien Se siente la Navidad Ya ha llegado Muy bonito La gente anda tomando sus fotitos Yo la verdad es que dije No sé si va a haber ambiente hoy Y wow, estoy impresionada El ambiente navideño El ambiente navideño sobra, diría yo Amigos, esto es una maravilla Qué buena idea de haber venido hoy Miren, aquí pueden ver cómo están todos los postes adornados, ¿no? Tienen sus luces Y si giramos hacia acá Que está toda la gente mirando Está esto Navidad Esto es un local comercial de adorno Muy, muy, muy bonito Y la gente está aquí escuchando música Y por supuesto viendo las luces Amigos, es que es una hermosura porque inclusive se ve como un moño y como un lazo Tiene música y luces Es muy, muy bonito, ¿verdad? Estás trancado en el centro porque hay una feria en el Zócalo Vamos a ir hasta allá a ver qué hay Ajá, hay taxis así de bici Miren, miren, miren Ajá El señor ahí dando Miren cómo se ve de un costado Ah, lo cambiaron justo en este momento El patrón de luces Bonito Un vestidito sencillito Guau Con todas las esferas, precioso Así necesito yo mi vestido Y se voy, el espíritu de la época es reencontrarnos Muy bien Bueno, amigos, ¿qué les digo? Hasta ahora una total maravilla Sigamos Aquí estamos, amigos Esta es la feria que les digo que hay en todo el Zócalo Juegos mecánicos, la Rue de la Fortuna Todas estas cosas típicas de feria Ajá Ya están vendiendo todo lo abusivo, ¿no? Miren qué bonito es Literalmente se llama verbena navideña del Zócalo Verbena navideña del Zócalo Además de la Feria de los Juegos Entremos Miren qué belleza, amigos Guau Guau Me cuentan que este escenario que está preciosamente adornado ¿Para qué es? Vamos a comenzar a cantar Es una pastorela Según entiendo No van a cantar Así que... ¿Una pastorela? Aquí está Creen, estos son árboles de Nochebuena No se ve bien Pero son los diferentes colores de Nochebuena ¿Como una novena? No sé Qué precioso Me voy a acercar Vean, con flash para que vean Son Nochebuenas reales Miren este color tan hermoso Manchaditas Todo, todo, todo un árbol, ¿ven? En estos momentos hay un guitarrista en el escenario Muy familiar Bonito Iluminado Ah, yo no entendía que era esto Que eran estos círculos Y son pantallas, miren Ah, súper bonito, me gusta Entonces, son como una especie de cilindros En el que tú caminas Y entras Y puedes ver, miren Tres 60 de pantalla Ah, súper cool Ay, qué chévere Muy bien, me gusta Buena idea, me gusta, miren Se marearon, porque ellos sí Ya comenzaron los espectáculos En este ambiente tenemos Pues anda por ahí El rumor del nacimiento de un niño Que es el hombre redentor Un misterio que no entiendo Esto es una maravilla Ay, qué bonito Ven Yo les digo que aquí nunca se van a aburrir Es cierto Miren, ya encendieron luces para las nochebuenas Pero hay varios árboles Por falta de uno Hay varios árboles de nochebuena Que son preciosos Con sus luces, con sus estrellas Una belleza Son diferentes colores de flores Ay, los árboles de mis favoritos De toda la feria Precioso, precioso Estos adornos que están en toda la fachada De los edificios que están conjunto al zócalo Los suelen encender también No sé por qué hoy O por lo menos hasta ahora Que son ya las siete y media de la noche No los han encendido Pero que sepan, ¿no? Que también es precioso Cómo se ve todo esto Encendido en la noche Pero bueno El ambiente sigue De que hay ambiente Hay ambiente Se venden de todo Gorritos, coronas Que encienden Ahí está el gorrito Mira la corona Interlace al gorrito Ahí está el gorrito Ahí está el gorrito Y también venden adornitos preciosos Así Muñequitos de nieve Para los niños Bien lindo Bien lindo Entonces, amigos Les voy a hacer un 360 Para que ustedes vean Cuánta belleza Cuánto buen rollo Cuánto buen ambiente Una maravilla Efectivamente Lindo Y la gente sigue llegando, amigos Y me encantan Todos los niños con sus coronitas Bueno, niños y adultos Sí, yo me pondría una Coronas Con sus Mira, la gente vende muchísimas cosas Y la idea principal es que brille Que llame la atención Que tenga Sus lucecitas Los globitos Brillantes también Venta de todo, ¿verdad? Es impresionante Si miras hacia el horizonte Solo ves dulcecitas Bueno, amigos Me ha encantado Una excelente idea Haber venido Yo, sinceramente No tenía idea De esta feria Yo solamente quería Ver el zócalo de noche Y ver toda la iluminación Pero definitivamente Súperó muchísimo Mis expectativas De verdad Y bueno, amiguitos Hasta acá El video de hoy Como siempre Les voy a recordar Darle like Compartir Suscribirse Denle a la campanita Para que les acuerde Cada vez que suba Un video nuevo Vayan a mis redes sociales Arroba Ejátenlos a Twitter Facebook E Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Algo que me gusta De ellos Es que Siempre Se visten De acuerdo a la ocasión Ahora tiene que ser Navidad Feliz Navidad Vean ustedes Qué bonito Todo esto Que ya nos pudo mostrar Definitivamente Se ve el ambiente Navideño Vi a muchas personas Pues igual Con su mascarilla Pero aún así Dándose la oportunidad De salir a compartir Con la familia Esa es justamente La idea Todo muy iluminado Muy decorado Muy bonito Así que bueno Pues quién no se deja Contagiar por el espíritu Navideño En esas circunstancias Y más aún Cuando promueven Todas estas actividades Sociales y familiares ¿No? Ahí ella mencionaba Lo de los pastorados O pastorales No pastorales Creo que era No estoy segura Me imagino que fue Eso que mostraron ahí Como haciendo representaciones De la historia Del nacimiento Del niño Jesús Me imagino No yo que eso significa La palabra pastorales En general Pero cuéntenme ustedes Qué significa exactamente Otra cosa No estoy segura De si ella es mexicana Pues por el acento Me imagino que sí O sea no lo pude Como estrictamente identificar Así que bueno Cuéntenme ustedes Que me imagino que Están más pendientes De todas estas cuestiones De YouTube Y también déjenme saber Normalmente Qué se hace en México Y qué se hace En el resto de países En general Cuéntenme Qué hacen normalmente En la Navidad Qué cocinan Qué actividades familiares hacen Si rezan o no Las novenas Bueno Todo este tipo De cuestiones Y tradiciones Yo por mi parte Les cuento Que en general Pues mi mamá y yo Vivíamos en Bogotá Entonces era un poquito Difícil Cuando yo ya crecí Pues tenía que estar En Bogotá Porque trabajaba Yo en la temporada De diciembre Como a mis 13 años Empecé a trabajar Vendiendo ropa Entonces Pues no tenía la oportunidad De viajar a Santander Sino que me quedaba en Bogotá Y mi mamá también Estaba trabajando Todo el tiempo Y mi otra familia Estaba en Santander Entonces no tuvimos Como la oportunidad De pronto De disfrutar tanto De esas costumbres navideñas Que yo recuerdo Así ya de grande Y de pequeña Bueno pues sí Iba a donde mi abuela Y allá pues uno Tiene la costumbre De hacer los buñuelos La natilla El zancocho La música La novena La familia Todo este tema Pero Pero sí Yo diría que en general Pues eso es como A grandes rasgos Lo que se hace En una familia colombiana Además de pues Tomarse alguito Y la pachangueada Pero Ustedes cuenten Ustedes cuéntenme Que así normalmente Les genera Como esa emoción De la navidad O realmente Están como más tranquilitos Según lo que yo he escuchado En México Otro gran evento Es el 6 de Reyes Inclusive es ahí Cuando le dan los regalos A los niños ¿Cierto? Eso como que es Lo que he escuchado En Colombia Yo creía que O por lo menos Yo nunca creí En Papá Noel Sino en el divino niño ¿No? En el nacimiento Del niño Jesús Entonces era más Como ese tema Y no tanto Santa Como acá Que sí es La super celebración De Santa Claus De las galletas La leche Los regalos Y los niños Tienen como mil regalos En esa noche O sea Yo no viví eso Yo veo a mis hermanos Y yo digo Wow Eso es otro nivel acá Entonces bueno Pues chévere Por ellos que tienen La oportunidad de vivirlo Pero a veces Sí me parece Un poco exagerado Porque acá Ese tema es Es demasiado O sea Siento que acá Consumen demasiado Demasiado Creo que Tiene que haber Un equilibrio Entre todo Pero bueno Qué chévere Que tengan la oportunidad De ellos De tener todo Lo que necesitan A su alrededor Y pues bueno Es como es En fin Eso les cuento A nivel general De la Navidad Y ahora Déjenme pasar A dar los saluditos En esta ocasión Quiero darle Un saludito Muy especial A Enrique Sánchez Él me habla Desde Indiana Así que muchas gracias Por el comentario Por el saludito Y por decirme En dónde es que están Por otro lado Quiero saludar A Jesús Ramón Sosa García Dice Espero que un día Puedas mandarme un saludo Por supuesto que sí Aquí está tu saludito Muchas gracias Por el apoyo Por siempre estar pendiente A todos los videos Y bueno pues Amigos Espero que ustedes Hayan disfrutado De este video Como yo Y que juntos Hayamos visto Un poquito De cómo está El ambiente navideño Por allá En México Y ustedes De más de los demás Países Cuéntenme Cuéntenme Qué se hace Por esos lados Y bueno Eso sería todo Por esta oportunidad Recuerden que si les ha gustado El video Y quieren apoyarme Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es darle un like A este video Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún video Eso ha sido todo Por ahora Nos vemos En la próxima ¡Chadito! 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 ¡Chadito!